Te he preparado una cita especial, una cita romántica Me apetecía hacer algo bonito y por eso vamos a tener una cita ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobe Kanda Arranca Ali Ali ¡Se me ha olvidado! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias Bueno chicos, en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Pero no voy a contar el que hasta que TheRank se vaya Quiero que TheRank esté aquí para que me diga el reto de likes, etc Pero es algo muy especial, TheRank Es algo que tiene que ver contigo, es una sorpresa muy chula ¡Venga! Ahí se viene la troleada del día ¡Que no! ¡Que no te voy a trolear! De verdad te lo digo ¡Va! ¡Madre mía! Antes que nada, como siempre deciros chicos Que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla Ahora mismo, como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch Donde hago directo todos los días, aún no habré empezado el directo de hoy Pero en breve empiezo, así que te invito a que vengas Porque te lo vas a pasar ¡Súper bien! Como no deciros que podéis seguir usando El Starcode de Sitaluli en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón como queridos de contenido No solo me ayudes a mí, sino también a TheRank Y hablando de TheRank, tenemos un canal conjunto Llamado L de Plays Nos hacemos un vídeo diario con doble cámara Y vídeos que no son adobe Os invito a que os suscribáis porque también os lo vais a pasar muy bien TheRank ponemos un reto de likes ¡Reto de likes! ¡Uh! ¡Venga! ¿Cuántos? Pues hoy es un reto De 21.992 likes ¿21.900? ¿Cuántos? ¡92! ¡21.992 likes en este vídeo! Si queréis más vídeos con cámara Me habéis dado mis más vídeos relacionados con TheRank y la vida Pero TheRank, yo me silencio de aquí del Discord Porque voy a hablar con ellos de un tema importante Y es una sorpresa No te vas a tu casa y no molestas, ¿vale? Increíble, ¿eh? ¡Hasta luego TheRank! ¡Adiós! 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 Vale, chicos, ya me he silenciado A ver, básicamente llevamos un par de semanitas molestando mucho a TheRank Se me ha ocurrido la idea de prepararle una casa Así, bueno, esta pequeñita Con corazones, como romántica Para tener una cita con él romántica Y portarnos un poquito bien porque nos hemos portado muy mal Creo que va a ser un vídeo muy divertido Porque TheRank va a decir ¿Pero qué está haciendo esta señora? ¿Vale? Entonces ahora mismo lo que vamos a hacer es que vamos a dedicar un par de minutos A decorar esto, pues, románticamente Con corazones, con cosas que le gusten a TheRank Además, a Dombi me lo pone fácil porque tiene un montón de muebles con corazones Entonces va a ser muy sencillo Vale, vamos a poner todo de color rojo pasión Que es muy bonito Ahí está Vamos a poner aquí un jacuzzi He pensado Todo muy bonito Muy bonito Vamos a poner corazones por el suelo Así, mira, así Oh my god Os prometo que no lo tenía pensado Yo tenía pensado de que iba a tratar el vídeo Pero no tenía pensado cómo lo iba a hacer Y ahora me parece muchísimo más gracioso O sea, literalmente Vamos a poner aquí las sillas corazón Aquí está Las sillas corazón aquí para tomar, pues, algo, ¿no? Corazón Ahí está Vamos a poner las de color No sé dejar las rosas Ahora veremos qué cambiamos Vamos a poner una mesa para comer Una mesa que sea más o menos grande Porque si es muy pequeña, pues, no va a quedar No va a quedar bien Vamos a usar esta, esta Y vamos a usar en la pizzería Tenemos que poner sí o sí para hacer pizza Porque si no ponemos para hacer pizza Derram no se va a quedar aquí A tener esta supercita Que le voy a preparar Vale, ponemos el plato Ponemos otro plato Y ponemos en medio Tenemos que poner una vela Porque esto es romántico Si no es romántico Esto no funciona Vale, ponemos esto Perfecto Aquí vamos a poner una ventana Esta ventana ¿Cuál podemos usar? La grande, ¿no? La grande Esta es muy romántica Bueno, esta no es muy romántica Esta da un poco de miedo Vamos a ponerla de color rosita Y creo que efectivamente Las sillas las vamos a poner de color rojo Porque queda muchísimo más bonito También podríamos usar Alfombras de corazón Porque creo que también Podrían quedar muy bien Sobre todo para entrar a las puertas Pero claro Al poner esto aquí A lo mejor no ando muy convencida Vamos a ponerlo Uff, no sé cómo ponerlo Lo ponemos así Madre mía Vamos a intentar hacer Lo que es el cliché De alguien cursi ¿Vale? Que todo sea muy cursi Ahí está Vamos a poner esto por aquí También de color rosa Vamos a poner aquí Vamos a hacer un baño Sí, yo creo que aquí Vamos a hacer un baño En plan pequeñito Con ducha, ¿no? Porque ducha ya tenemos fuera Entonces no necesita ducha Vamos a hacer un baño simple Tampoco es que nos lo vamos a currar aquí mucho Porque no deja de ser un baño Y no se va a usar Prácticamente Vale, vamos a poner aquí Vamos a poner aquí un fregadero Con el gabinete de fregaderillo Ahí está Vale, vamos a poner aquí Pues yo que sé Unas macetillas así con cosas Ahí está Todo muy rojo Que eso es muy bonito Y ahora sí Vamos a lo importante Hay que poner gabinetes de color rojo Y hay que poner Sí o sí Para hacer pizza O sea que Hay que mirarlo Hay que poner horno normal Ahí está Ocupa muchísimo El horno normal De hecho ocupa tanto Que no sé qué ha pasado aquí Oh my god Vale, lo que ha pasado es que Literalmente no cabe Así que vamos a intentar ponerlo Como se pueda Ahí está, perfecto Ponemos esto así La puerta se mide un poco A cuenca lo que viene a ser Pero no pasa nada Vale, vamos a usar gabinete Otro gabinete por aquí Ahí está Y vamos a poner Una nevera No sé si me va a caber De hecho no sé si va a quedar bien Pero bueno Bueno, ni tan mal Vale, pues queda un poco Bugueado todo Pero tampoco se puede hacer mucha cosa Bueno, si puedo separar un poquito la nevera Y dejar esto Buah, no sé Bueno, lo podemos dejar así No queda ni tan mal Vamos a poner un horno de rosquilla Por aquí Vale, y ahora sí que sí Hay que agarrar Hay que poner para los ingredientes Pero como esto es tan pequeño No sé si va a caber Es que es muy pequeñito Entonces es muy difícil Podemos poner los ingredientes fuera Si no, eh Literalmente podemos ponerlos Por fuorísima Bueno, se puede entrar, ¿no? Entrarse Se puede entrar Vale, aquí vamos a poner Lo que son las rosquillas Porque a mí me gustan las rosquillas Y glaseado de chocolate Porque a mí no me gusta Otro glaseado Que no sea el de chocolate Así que lo medio bugeamos aquí Y ya está Luego tenemos que poner pizza A Derran le gusta mucho La pizza Es que no cabe nada Tomate No cabe nada No caben los ingredientes Vamos a ponerlos así Como un poco bugeadísimos También Bien, para que nos quepan Ahí está Ponemos un poco de queso Y básicamente yo creo que si él tuviese que hacerse de una Se la haría de queso Así que vamos a dejarlo así Vamos a poner una alfombra de corazón por aquí Esto siempre es relleno Y va a quedar monísimo Le va a encantar Y aquí también ponemos otra alfombra de corazón Porque estamos muy in love Vale, aquí vamos a poner una barrera Para separar el baño de la cocina Ahí está Va a quedar un poco raro Vale Entonces como va a quedar un poco raro Lo que podemos hacer es poner alfombras Para que esto no quede tan raro Y quede más bonito Ponemos las alfombras de corazón O de corazón no De color rojo Nada que ver, eh Yo me lo invento Y aquí como también va a quedar feo Nos ponemos también una alfombra Tapando un poco este estropicio que hemos hecho ¿Habéis visto Lulito? Si yo aquí Si uno se lo propone Lo consigue Vale, entonces Aquí, ¿qué más cosas podemos poner? Creo que voy a dejar la alfombra esta de color rosa Voy a poner esto por aquí Vamos a poner una cosa aquí Ahí, de corazón Vamos a poner otra lámpara de corazón por aquí Vamos a poner un sofá Un sofá Un sofá bonito así De color rojo Y... No sé qué poner Yo creo que el sofá está bien Yo creo que lo dejaría así sinceramente A lo mejor rellenarlo todo de velas Que es como muy cliché Como es algo romántico Tiene que haber muchísimas velas Oh my god Oh my god Lulitos, ¿qué estoy haciendo? Tiene que haber velas por todos lados Que es muy bonito Las velas son súper lindas Oh my god Queda... Queda un poco rara esta casa Pero oye, para lo que nos hemos gastado Vale, y ahora las puertas Obviamente las ponemos de color rojo pasión Yo creo que ya estaría ¿Vale? Bueno, vamos a hablar con Derrán No sé cómo se lo va a tomar sinceramente Derrán He preparado una cosa Pero es que quiero que entres y lo veas Va, entra Voy... Bueno Derrán, mientras te carga la casa Quiero decirte que... ¿Qué es esto? Te he preparado una cita especial Una cita romántica Porque como me he portado tan mal contigo Me apetecía hacer algo bonito Y por eso vamos a tener una cita En Adobme ¿Qué es esto? Esto lo acabo de hacer ahora mismo Todo por ti ¿Qué es esto? ¿No te gusta Derrán? Es Adobme A ver Derrán, mira, ven Mira, te he puesto para que te prepares pizza Mira, te voy a preparar una pizza Siéntate, siéntate Siéntate, toma asiento Toma asiento Oh my ¿Qué es esto, tío? Le pongo queso No hablo ¿Qué? ¿Qué dices, tío? Oh my god ¿Qué es esto? Cállate, cállate Va, para una cosa bonita ¿Qué quiero hacer Derrán? Venga, siéntate Para haberla hecho fuera del Roblox Oye, también hago... Oye, ahora estás dejándome Derrán ¿Eh? Que me estás dejando como si fuese aquí Una asquerosita Pero si has dicho para una cosa bonita Bueno, claro Aquí en el Roblox Para un vídeo bonito Que quiero hacer teniendo una cita contigo Derrán Mira, mira Me voy a hacer una rosquilla Y nos ponemos en el jacuzzi A tomárnoslo Mira, voy a ponerle chocolate Túmate, túmate Ahí está Pero ¿qué dice, tío? Siéntate Eso es muy romántico Derrán Siéntate ¿No querías un vídeo En el que me portase bien contigo? Toma Toma tu vídeo, mi rey Wow, wow Mi rey Que rico ¿Está buena la pizza? ¿Está buena? No sé si está buena ¿No te gusta? ¿Qué es esto, tío? Chicos, yo lo intento Pero no me lo pone fácil Le he creado aquí Una casa Una casa Literalmente La acabo de construir ahora Una casa romántica Y me lo devuelve Riendo a ser de mí ¿Vosotros creéis? No me aprecia No me aprecia No me aprecia, eh No me aprecia, chicos ¿Sí o qué? Pero siéntes Roblox esto ¿Cómo estás contando, chaval? Bueno, vosotros me dejasteis en comentarios Que me portase bien con él Y le preparase algo bonito Y aquí tenéis el vídeo Aquí tenéis su reacción Y bueno, por si algún día Quereis tener una cita romántica con alguien Pues mirad Cuidando que he montado Yo aquí en un momento ¿Qué vas a decir, tío? Que queréis tener una cita romántica con de rank No Pues mirad Lo que dice, tío Bueno, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis muchos, muchos, muchos likes Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Chau